¿Qué tal? Esto es Agrofinanzas. De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, tras la crisis que provocó la gripe aviar de 2012-2013, este año la parvada a nivel nacional está totalmente recuperada. La Unión Nacional de Avicultores aseguró que tanto en gallina de postura como en pollo de engorda, la producción está restituida. Sin embargo, pese a la estabilidad del sector avícola, el costo del huevo se mantiene caro en algunos supermercados, sobre todo al norte del país. La cartera con 30 huevos se vende hasta en 50 pesos y entre 40 y 46 pesos en los mercados populares. Comercientes del sector atribuyeron el precio del huevo al aumento del precio de los insumos como el maíz y sorbo. De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi, el precio del huevo acumula un aumento del 40.76% de junio del 2012 a septiembre de 2014. México es el principal consumidor de huevo en el mundo y el quinto productor con más de 2 millones de toneladas anuales y un valor de 55 mil millones de pesos. Para este 2014 se espera cerrar el año con un aumento del consumo per cápita. Los principales estados productores son Jalisco, Puebla y Sonora. Tiene otros temas. En el marco del Foro Global Agroalimentario de México, el Consejo Nacional Agropecuario advirtió que miles de productores de maíz están en peligro de caer en cartera vencida y dejar de producir, de no incrementarse los incentivos a la comercialización que les permite enfrentar la caída de los precios del alimento, que en tan solo un año ha sido de casi el 40%. En otro tema, de acuerdo con la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, México seguirá como el único proveedor de azúcar de Estados Unidos y luego de una negociación, México logró la suspensión de la investigación, por supuesto dumping, contra las exportaciones del endulzante nacional. La dependencia federal precisó que el 26 de noviembre próximo se firmará de manera formal el acuerdo de dicha suspensión. En otro tema, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas aseguró que la ley de etiquetado de origen CUL, impuesta por Estados Unidos a las exportaciones de ganado mexicano, generó pérdidas estimadas en 820 millones de dólares anuales desde su imposición en 2008 hasta el 2013. Y hasta aquí por hoy con Agrofinanzas. Hasta la próxima, se despide ustedes Efraín Flores.